¿Me dice el nombre de este personaje? Friedrich George Willem von Strube ¿Su fecha de nacimiento? 15 de abril de 1793 ¿La nacionalidad? Alemán del Báltico o Danés ¿Y de qué se lo acusa este viejito? Fue el hijo de Jakob Strube y el segundo de una familia entera de astrónomos de cinco generaciones Mirostra Fue bisabuelo de Otto Strube padre de Otto Willem von Strube y abuelo de Hermann Strube y tío de Otto Strube Mirostra Estudió filología y astronomía Fue director del observatorio de PAD de la ciudad de Tartu Especializado en geodesia se dedicó gran parte de su vida a buscar estrellas dobles y en 1827 publicó su catálogo Catalogus Novus Stellarum Duplicium entre otros catálogos de estrellas El arco geodésico de Strube una cadena de triangulaciones de medición que va desde Noruega hasta el Mar Negro atravesando diez países fue incluido por la UNESCO en su lista de patrimonio de la humanidad en Europa ¿Tiene algún cráter? Sí, tiene un cráter viejo, antiguo si es que hoy ya no se llama cráter es un valle inundado de lava digamos que en la parte posterior del conejo cerca de las patas traseras medio... Por el muslo ponele más que por el muslo en la planta del pie diría yo del conejo medio periférico para la trascendencia de la obra de Strube pero además hicieron tres en uno porque cuando uno consulta la toponimia selenográfica el nombre de este valle inundado con paredes de 170 kilómetros de largo es en honor de Federico Guillermo de Otto y del otro Otto de Otto II o sea que con un solo rasgo geográfico homenajearon a tres Strube bueno, pero ellos no tienen la culpa de justamente Federico Guillermo no tiene la culpa de ser el fundador de una dinastía prácticamente así se los designa los Strube Federico Guillermo como bien dice la grajea nació ahí en un sector que hoy sería Alemania o entre Alemania y Dinamarca fue director del observatorio de Dorpat pero en 1833 el Sar Nicolás lo convoca Rusia lo convoca para que dirija un observatorio de primerísimo nivel que se estaba construyendo cerca de Sands Peterburgo el observatorio de Pulcovo que fue famosísimo por la calidad de los trabajos astronómicos por la infraestructura que tenía impresionante para la época tal es así la infraestructura y la importancia de Pulcovo que en un momento digamos estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX cuando llegó el momento de establecer el meridiano cero porque se había resuelto el problema de las longitudes al que hicimos referencia varias veces en este ciclo a través de la construcción de relojes marinos de superprecisión llegó el momento de definir el meridiano cero como dije y las opciones estaban o Greenwich o Pulcovo tal la importancia del observatorio de Pulcovo Strupp un astrónomo muy influyente en ese momento tenía el poder de de inclinar la balanza a favor de Pulcovo tal es la la importancia y la trascendencia que tenía no solo el observatorio de Pulcovo sino su director en ese momento o sea que si eso hubiera sucedido así no estaríamos en el uso menos tres estaríamos en el uso menos seis claro estaríamos quizás despertándonos en este momento este no bueno estamos atados al sol verdadero así que no podría estar muy lejos igual hay gente que se despierta hasta ahora sin ningún tipo de inconveniente y arranca el día ahí sin importar el uso claro no no obviamente que el uso no tiene para no confundir al público no tiene influencia en este aspecto el uso trata de estar lo más cerca posible del sol verdadero acá estamos a tierra del fuego estamos a una hora y media del del tiempo solar verdadero o sea que cuando nosotros son las 13.30 es el mediodía verdadero el sol está en su punto más alto podría haber sido peor hay otras provincias argentinas que están un poquito más desfavorecidas en ese sentido pero bueno esa es la historia de Federico Guillermo Strupp castellanizando Federico Guillermo tuvo un hijo Otto Otto lo sucedió a su padre en la dirección del observatorio de Pulcovo o sea que cuando Federico Guillermo Strupp que hizo un importantísimo trabajo como dijiste en los catálogos de estrellas dobles y múltiples cuando Federico Guillermo deja la dirección del observatorio lo sucede su hijo Otto Otto tiene Otto muy conocido por su mejoramiento de la constante de precesión y el cálculo de la precesión teniendo en cuenta el movimiento propio del sistema solar el valor calculado por él estuvo vigente muchísimos años muchas décadas Otto tuvo dos hijos Hermann y Ludwig Hermann fue observador de planetas en el observatorio de Berlín y Ludwig fue profesor en la universidad de Scharko Hermann tuvo un hijo George que fue perdón Hermann fue director del observatorio de Berlín su hijo George fue observador en Berlín de planetas y Ludwig que fue profesor en la universidad de Scharko tuvo un hijo Otto otro Strupp que se mudó a los Estados Unidos ya a partir de Federico Guillermo todos los demás eran rusos entonces tanto el primer Otto como Hermann Ludwig George eran reconocidos eran habiendo nacido en Rusia muchos siguieron sus carreras en Alemania Otto se mudó a Estados Unidos donde es reconocido como un astrónomo de origen ruso pero americano al fin hizo una carrera impresionante fue director del observatorio de Scherkes y en 1939 fundó el observatorio McDonald murió en 1963 y durante la dinastía Strupp se produce algo así como el nacimiento de la astrofísica ellos tuvieron medianamente Otto muy relacionado Otto II trabajó también en estructura de la galaxia digamos hay que inferir la estructura de la galaxia nuestra mirando desde acá es complejo no es un dato menor algún día vamos a hablar de eso bueno esta esta es la historia entonces de la dinastía Strupp fundada por Federico Guillermo Strupp cuya sintética biografía hemos dicho al comienzo de este bloque esta semana miraste la luna fuente